No quería comer con él, pero no tenía opción. Te ves bien, dice. ¡Jódete! Digo, pero es verdad, estoy guapa. Me había obligado a usar un hermoso vestido que era justo de mi talla, delgado. Pero echaba de menos mis trapos viejos. Olían a mierda, pero eran míos. Miró mi comida. Probablemente lo hayas envenenado. Digo con descaro. Pero le da un mordisco solo para demostrarme que no lo ha hecho. Así que lo intento. ¡Mierda! La comida es tan buena como parece. Lo que me enoja. No como su comida fina. Me sonríe. Una sonrisa malvada, sexy. Malvada, sexy. Muestra sus pectorales. No puedo seguir pensando así. Literalmente me secuestro. No lo necesito ni a su elegante castillo malvado, ni a su comida elegante, ni a sus hermosos vestidos, o al hecho de que me cepillaron el pelo después de cinco años. No lo necesito. Soy una chica guerrera independiente. Busco para mí y siempre lo haré. Planaré mi escape tan pronto. Deje de mirarme con esos ojos penetrantes y hermosos. Ah, puta madre. ¡Suscríbete!